Mira qué bella está la luna, mira su tenue resplandor Mira qué noche de fortuna, mira cómo incita el amor Quiero libar tu dulce boca, quiero soñar en un edén Quiero gustar con ansia loca, quiero contigo dulce bien Quiero gustar con ansia loca, ay quiero contigo dulce bien Cuanto más juntos mejor, para que ruido del querer Para que surja el amor, cuanto más juntos mejor Para que ruido del querer, para que surja el amor Cuanto más juntos mejor Música Mira que bella esta la luna, ay mira su tenue resplandor Mira que noche de fortuna, mira como incita al amor Quiero libar tu dulce boca, quiero soñar en un edén Quiero gustar con ansia loca, ay quiero contigo dulce bien Quiero gustar con ansia loca, quiero contigo dulce bien Cuanto más juntos mejor, para que brote el querer Para que surja el amor, cuanto más juntos mejor Cuanto más juntos mejor, para que brote el querer Para que surja el amor, cuanto más juntos mejor Música 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 Música